La CB300R fue uno de los fracasos comerciales de Honda en los 300 centímetros cúbicos, siendo actualmente una cilindrada muy reñida. Fracasó por venir menos equipada que su competencia, por no destacar en números, por tener una mercadotecnia muy pobre y por querer tener su nicho de compradores fieles a la marca. Y ahora Honda nos acaba de presentar su poderosa, asombrosa y para nada reciclada CB300F Twister, queriendo entrar en los 300 centímetros cúbicos. Con una moto que técnicamente es inferior a las otras competidoras del segmento. Oye pero es injusto si la estás comparando con motos de hasta 450 centímetros cúbicos, lo justo sería compararla con los 300 centímetros cúbicos solamente. Dándole la razón a los fanboys de Honda, vamos a compararla solo con las motos que pertenecen dentro de los 300 centímetros cúbicos. Nos quedamos con la 310RR de TBS, 310R de BMW, MT-03 de Yamaha y para no usar la Duke 390 pondremos a la Duke 250. Primero veamos que nos ofrece esta nueva CB300F, 24.1 caballos de potencia y 26.5 Nm de torque. En un motor que deriva de la Twister 250, horquilla telescópica invertida al frente, monoshock posterior, ABS doble canal, tiene más aditamentos como control de tracción y embrague antirebote. Pero desconozco si será oficial para todos los países. Debido a sus prestaciones notamos que no es superior a ninguna moto de la cilindrada 300. Sus números se asemejan más a competir contra los 250. Pero el resto de las motos 300 son más costosas que la CB300F, no las puedes comparar por precio y prestaciones. Siguiendo la misma lógica, la CB300F es más costosa que las motos 250. Y viendo su ficha técnica y sabiendo que trae el motor de la Twister con retoques, se le espera un buen desempeño, pero nada que la Gitzer 250 no haga. De hecho, tiene menos potencia pero sí más torque. Y si quisieras algo más agresivo está la Duke 250. Y ambas son más baratas que la CB300F, al menos en el mercado mexicano. Es como traer a alguien de prepa para pelearse con niños de secundaria. Supongamos que sí les ganó, pero uno le rompió la nariz y el otro le dejó el ojo morado. Aún así, en países como Argentina la moto tendrá buena recepción. Ya que aman los productos obsoletos de Honda a precios elevados. Y Suzuki no tiene presencia con su serie Gitzer en ese país. Y no lo digo mal, saben que es cierto. Colombia y Brasil son los mercados más importantes para las marcas de motos. Su recepción depende mucho de la mercadotecnia. Pocas motos como la MT15 han tenido tanto hype, lo que le dio buenas ventas a Yamaha en el mercado colombiano. Pero no es el caso de la CB300F. No resuena tanto, todo depende del marketing aplicado. Principalmente en medios digitales. La ventaja para Colombia es que su mercado es tan competitivo que sus precios son razonables. Desde mi perspectiva del mercado mexicano. Aunque Colombia y México parecen privilegiados si vemos los precios que manejan países como Ecuador o Argentina. En donde para comprar cualquier vehículo, tienes que pagar su valor en impuestos, más impuestos sobre el impuesto de la compra. En México, estoy seguro que la CB300F tendrá el mismo camino que la CB300R. Mucho se habla del respaldo de la marca, pero no sé a qué se refieren con eso. Sus servicios de agencia dejan mucho que desear. Las motos son fiables, sí, pero nada que no encuentres en otras marcas, incluso a menor precio. Pero el consumidor mexicano sí es fácil de influenciar su decisión a compra. Con la retención que generan los creadores de contenido de cada marca. Le pregunté a la comunidad si se comprarían la nueva CB300F y este fue el resultado. El 56% lo consideran muy caro y prefieren una Gitzer 250. El 24% se iría por otra opción dentro de los 300 centímetros cúbicos. Ya sea TBS, BMW o Yamaha. El 10% prefiere la Duke 250. Y el otro 10% sí compraría la moto sin dudarlo. Fue una encuesta rápida que duró 3 horas y participaron 1500 personas. Ahora con todo esto no te estoy diciendo que es una mala moto. Estoy seguro que será buena y fiable a largo plazo por tener un motor derivado de la Twister 250. El equipamiento está acorde al precio, pero sí se me hace algo triste que una marca tan prestigiosa saque un producto al mercado que ni siquiera va a competir con su propia cilindrada. Decide buscarse camino en una cilindrada menor. Eso es algo que solo le esperaría Dynamo. Sus prestaciones están cerca de esto, pero su precio cerca de esto. Que por cierto su precio de lanzamiento es de 106 mil pesos. Pasando un par de meses tendrá su inevitable subida. Sí, pero no todo es velocidad. No todo se trata de ver cuál es la moto más potente. La CB300F es una moto equilibrada que entrega un punto medio en una cilindrada decente y un precio razonable. Ese es el mejor argumento y lo más razonable que un fanboy podría decir. Pero como les venía explicando, ya hay una moto equilibrada, ya hay una moto aventurera, ya hay una moto agresiva, otras llenas de tecnología, algunas que incluso solo representan lujo, incluso una que se lleva el meme de calidad precio. Con cifras de potencia y prestaciones similares. Ahora falta encontrarle un nicho en el mercado a esta nueva moto para poder explotarlo. No es imposible, ya lo hicieron una vez cuando sacaron la Navi. Todo un éxito en ventas, vendiendo algo que es una motoneta, pero que sí tiene precio de motoneta. Ahora falta ver cómo acomodan esta moto. Mi corazón dice que tendrá buena recepción en el mercado. Pero la lógica y los antecedentes apuntan hacia un fracaso. Es que no comprendes la filosofía Twister. Es solo para conocedores. No importa que otras marcas ofrezcan lo mismo a menor precio si no ofrecen la filosofía Twister. Honda es Honda.